Cuando tú quieras. Bueno, no, tú, tranquilo, gracias. Emi, debes un arara. Es un... Arara. Uno de los oficios más arriesgados del mundo. Y si tienes o tuviste un familiar pescador, quisiera que por favor nos lo contaras en la caja de comentarios. Pero primero, echa un vistazo a siete historias. ¡Qué miedo! Metrajes y fotos desconocidas y tenebrosas. ¡Tenis! Que te harán sentir renovado respeto por ese pescador en la familia. ¡Veamos, son! Los dos mil trece clásicos perturbadores. ¡Mashe! Los pescadores disfrutan de algo muy especial que solo en contados oficios ocurre. ¿Cuántos colombianos conocen? Al hacerse veterano. Yo soy de Colombia. Yo lo conozco a uno. Los colombianos tienen muchas historias increíbles que contar y, en muchos casos, suerte de estar vivos. ¡Hey, Amazon! Prepárate muy bien porque estas son las siete historias más terroríficas de pescadores. Pensé que iba a decir perturbadoras. Número 7 Álvarez 28Z ha jugado esta carta. Este top nos abre las puertas con un video de humor negro. Uno, que para ti puede ser gracioso, pero que para los pescadores a bordo, quienes para más Inri, estaban en un bote inflable. No fue nada, nada gracioso. ¡Hostia, qué miedo, ¿no? ¿Mi recomendación? Ay, me cancelaron, gracias. Ponte en el lugar de ellos y dime, ¿qué hubieras hecho tú? ¡Hostia! No, amigo, yo me cago encima. No, amigo. ¡No, amigo! ¡Pará, que tiene de gracioso eso! No, amigo, me cago encima. Los tiburones blancos normalmente no atacan embarcaciones. ¡Me hago popó! Se cree que este ejemplar confundió el bote inflable, desde abajo, con una foca o león marino. Otros creen que más bien el tiburón estaba de muy mal humor. El susto que se llevó la gente a bordo fue... ¡Legendario! Y tuvieron que llegar a tierra mojados y nadando durante la última fracción del trayecto. No, amigo. ¡Nadando! ¡No jodas! Número 7. No, amigo, imagínate... O sea, flipa. Imagínate que te rompa el... Cosa un tiburón. Y que para rematar, tengas que nadar. Sabiendo que hay un tiburón. No, amigo, me hago popó. Me hago popó. ¡Latero! Hola, hermosa. Hola. La arañita dominante favorita. Te amo. Ay, yo también. Número 6. La enorme mayoría de estos metrajes son captados por pescadores locales en África. El pantano provee de alimento a cientos de miles de personas. Lamentablemente, la pesca en pantano es también una de las más peligrosas del mundo junto a la pesca de hielo. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Y me asusté tanto! ¡Me asusté muchísimo, eh! Tipo, me asusté al punto que me tapé la cara. ¡Qué chingados me asusté! ¡Me asusté! Pero si aún no te quedó claro, deja que sea una hermosa antílope y él te lo demuestre. Amigo, casi me da un infarto. Se cree que esta madre se interpuso para salvar a su cría. El video fue tomado por un pescador africano. ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! No, no quiero ver esto. ¡No! 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 ¡Estoy muy triste! ¡No! 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 ¡No quiero ver esto! ¡Mejor amor! ¡Lo hizo por su hijo! ¡No! 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 ¡Se sacrificó! Número 5 ¡Estoy muy triste! ¡Bambi! ¡Bambi! Lo que estás a punto de ver es una foto Y es, te aclaro... ¡De la mamá de Bambi! ¡Qué triste! Absolutamente real Fue tomada en la Antártida Y ha servido Desde que apareció en el año 2019 Para taparle la boca a toda aquella persona Que cree no solo que Conocemos los océanos como la palma de nuestras manos Y mucho más ridículo... Y sin su madre la cría morirá pronto también ¡No digas eso! ¡No me digas eso! ¡Por favor! Podrías haberme dicho que... Que tenía Gutendi Pero me podrías mandar un saludito menor que 3 Andes... Andes... Andesitas, te mando un saludito enorme Gracias Y el dolor inútil no le ayudo Pues, pues, no La neta, pues, es... ¿Qué va a hacer el pescador? ¿No? A ir corriendo a defenderlo Pues también... Para empezar Arriesga su vida Y al final, pues... Es la naturaleza, ¿no? Aunque nos duela Lo que hay Un artículo aún Que creemos conocer la totalidad De las especies que lo habitan Fue tomado desde un barco de pescadores Y causó un revuelo terrible Porque confirma la existencia de una leyenda Que ha estado circulando desde hace miles de años ¡Ojo! Y de las que pescadores Marinos mercantes ¿Ah? Hola, Emi Pregunta ¿Los dominantes también pueden tener miedo? Sí Y fuerzas militares del océano Han hablado desde tiempos inmemoriales El mítico Calamar gigante ¡Oh! Se trata del ejemplar de la especie Calamar colosal Más grande jamás registrado Estas últimas... A un compa le decían Bambi Porque balasearon a su mamá en la calle ¡No! ¡No! Las palabras deberán resonar en tu mente Porque según la biología marina Calamares de este tamaño no existen Pero helo aquí Compáralo ¡No! Al tamaño de los seres humanos en el bote ¡Es enorme! Es extraño que este titán Haya ido a la superficie ¿Sí, no? Se sabe que los calamares gigantes Habitan los abismos oceánicos Que pueden ver en la oscuridad Y que su piel Prodigiosamente dura Está preparada para aguantar presiones Que ni siquiera un submarino militar podría ¡Hostia! ¿Por qué este gran ejemplar Subió a la superficie? No se sabe Pero... Porque le dije que subiese y subió ¡Bah! Le dije Che, amigo, ven, súbete un ratito ¡Ja! A partir de 2019 ¡Un cameíto! Gracias a esta foto ¡Sí! La biología marina modificó el borrador Y ahora dicen que Probablemente Existan ejemplares más grandes O Mucho más grandes En los abismos oceánicos de Antártida Número 5 ¡Hola, verga! Número 4 La pesca Es una profesión de riesgo No por esas historias extraordinarias O macabras Que un lobo del mar Aúna a lo largo de una carrera Y una vida Sino por algo igual de tenebroso Que lo desconocido Los accidentes He aquí un dato perturbador Aún con toda la tecnología que tenemos Es imposible predecir El temperamento caprichoso del clima ¡Qué miedo, huevón! Todas las herramientas digitales Pueden decirte que no va a llover Puedes incluso ver el cielo azul Fuera de tu ventana Pero cuando sales a pescar Y estás en medio del mar Las cosas pueden cambiar violentamente En tan solo 20 minutos ¡No! ¡Qué miedo! Desde el relato de un náufrago Hasta películas como La Tormenta Perfecta El riesgo catastrófico Al que se exponen los pescadores profesionales Ha sido tétricamente relatado En la literatura Como en medios audiovisuales ¡Dios! Relatos que hacen De las peores películas de terror Un paseo en el parque En comparación Porque del peor asesino Puedes escapar Pero De esto Solo estás A la buena de Dios Número 4 ¡Qué miedo, eh! ¡Hostia, qué miedo! Sí, las mareas dan mucho miedo La neta Número 3 ¡Tatara! Gracias por los 100 bits, papu ¿Cuál es la fascinación Del ser humano Hacia el tiburón? Ha de ser el Amigos, la neta A mí se me hace El tiburón un animal muy bonito Pues yo sé que a la gente No le suele gustar Pero a mí me encanta Me encantan sus dientes De hecho Tipo, esa es la razón Por la que yo tengo los dientes así ¡Ah! Ahí está ¡Ah! El animal más temido Y también Mal entendido De la historia Y Dado que estamos En un mundo En el que existieron Monstruos Como el Tiranosaurio Rex Entre otros Eso es mucho decir Lo que la gente No sabe Es que un tiburón Puede ser También esto Las personas No entienden Que así como hay Perros O gatos Con distinta Personalidad Algunos escualos Son amables Incluso cariñosos Sí, son bien lentos Y otros Son ariscos O hasta peligrosos ¡Ay! ¡Qué lindo! Es en definitiva Yo me muero de amor Es que son tan bonitas ¡Ay! ¡Qué lindo! La vida misma Algunos son curiosos Y muy simpáticos Pero qué bonitas Otros Es mejor evitarlos Se trata de animales Que Recientemente La biología marina Supo que son Muy inteligentes De hecho ¡Mamá! Quiero uno Los tiburones Pertenecen a la familia De peces Más inteligentes Del mundo Son increíblemente Poderosos Y Cuando son brutales Son brutales La marca de cámaras GoPro Estima que El siguiente metraje Es el más visto En la historia Por lo menos Habiendo sido tomado Desde una cámara GoPro Los ejecutivos De esta empresa Tienen mucho Que agradecerle A los tiburones ¡No! Pero este buzo Pescador Jamás En todo lo que Le quede de vida Olvidará esto No amigo Ahora viene algo Miedoso Hostia Puta Pero me cago en Me cago en Hostia ¿Tú te imaginas Estar nadando? Y que El tiburón Este de pana Y diga Hombre Hola bro Bienvenido al mar Hombre Hombre Hola Hostia Yo me cago encima Y el tiburón En plan Ah mira ¿Quién es este Rarito? El vato Cagándose De miedo Y el tiburón Ay Esta especie Sabrá rico Jajaja 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 Foresito Huevón Foresito Está cagado De miedo Jajaja Foresito Foresito Y así consiguió acercarse con sigilo a este bulso entrenado y en plena luz del día de un modo que haría que Big Boss estuviera más eufórico que perro con dos colas. Afortunadamente este tiburón era solo curioso. Amigo. Mi amiga se llama Cavapa 2007, es muy fan de ti. Cavapa 2007, te mando un saludito en darme muchísimas gracias por el apoyo, thank you. Colas. Amigo, literalmente el tiburón se marcó uno. El meme de la roca haciendo como... Así estaba el tiburón. Estaba visualizándolo. Afortunadamente este tiburón era solo curioso. No tenía intenciones de atacar. Si el ejemplar lo hubiera querido, el buzo pescador estaría muerto. Número 3. Número 2. Es que al final la mayoría de tiburones si no tienen hambre y están tranquilos no suelen ser agresivos. La mayoría. Llegando ya casi al trono de este top. ¿Qué puede quedar tan alto como en el segundo escaño luego de todo lo visto? Gracias, emiteador, soy capa... Ay, qué linda la amiga. Un besito, un besito bonita. El lugar que quizás sea el más terrorífico sobre la faz de la Tierra. Y eso es mucho, mucho decir. Visto y considerando la cantidad de parajes tenebrosos que existen. Pero este seguramente se lleva el premio. Si estuvieras sobre un bote en un lugar llamado El Punto Nemo, no podrías ver absolutamente nada a tu alrededor. ¿Qué, Genson? En un día nublado, este es el lugar terrestre más parecido al Limbo. Al más allá. A la nada. Qué miedo. Tu muerte, perdona que lo diga, estaría absolutamente garantizada. Porque ni con la mejor tecnología disponible al momento de publicado este video, año 2022, podrían ubicarte del todo si estuvieras perdido aquí. Amén de que a ninguna potencia naviera le daría tiempo de conseguirte con vida, si es que te consiguen. ¡Diamson! Cosas mucho más grandes, como aviones estrellados y submarinos hundidos, jamás se consiguieron en sitios mucho menos complicados que este. ¡Holy shit! Y es que el Punto Nemo, en el sur del Océano Pacífico, es el sitio en el planeta más alejado de cualquier tierra firme. ¡Claro! Son 2,688 kilómetros. ¡De miedo! De nada. El Punto Nemo tiene una profundidad de 3,700 metros. ¡Holy shit! Es decir, es un abismo lleno de agua. En este lugar es que el NOAA grabó a Bloop, lo que hasta el día de hoy se cree pudo haber sido el monstruo marino de proporciones colosales, jamás registrado por la biología marina. ¡Holy shit! El Punto Nemo es también el lugar donde el autor de horror cósmico, Howard Philip Lovecraft, sin saberlo, ubicó la infame ciudad de Rayleigh, donde duerme su monstruo dios más infame, Cthulhu. El Punto Nemo está más cerca de la Estación Espacial Internacional que de cualquier punto de tierra firme. Si te pierdes aquí, estás muerto. ¡Hostia, qué miedo, ¿no? O sea, jamás, nunca nadie te va a encontrar. ¡Chingazo tu madre! Se cree que en las profundidades del Punto Nemo existen cientos de miles de huesos de personas muertas. ¡Holy shit! Pescadores que han venido acá a suicidarse en comunión con el lugar más límbico y liminal del mundo. O simplemente desafortunados a lo largo de la historia que se perdieron. Que entraron. Igual, ¿se imaginan que en un futuro, tipo, tengamos tanta tecnología que ya podamos adentrarnos al mar y a las profundidades? Pero profundidades, profundidades. No lo de ahora, sino lo más profundo que ni siquiera conocemos hoy en día porque no tenemos la tecnología suficiente. ¿Se imaginan un futuro así? ¡Guau! Para más nunca salir. Número dos. Número uno. Lo que mora acá arriba en el trono Emi, te volviste furra otra vez. ¡Nunca lo fui! El trono fue tomado en Brasil por un pescador aterrorizado y todavía no se sabe exactamente qué fue porque los animales de los que se sospecha no habitan estas aguas. De hecho, no están ni siquiera cerca por miles. Dross acaba de subir otro video, lo veremos hoy o otro día. Pues no sé, depende de lo que decida el chat. ...de kilómetros. El metraje fue captado por la noche lo que hace el asunto todavía más borroso e inhóspito. Una criatura marina se puso a perseguir a un pescador. ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos? ¿Qué? 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 Dios, recuerda que yo soy una de tus hijas. Quiero que me protejas. Dios en ti confío. Padre nuestro. ¡Qué chingado! ¡Ay, mi perri! ¡Qué chava de... ¡Lo acepto, Emi! ¡Lo acepto, ya perdí caratrices! ¡No! Echaba de menos que mi perro ladrase. Parece un lobo marino. Acá en Chile hay muchos. Pero tan agresivo. ¡Qué chingados! No sé. Claro, no. Qué miedo, ¿no? Quería me atacar. Encima lo pone... Encima lo pone en la mitad de la pantalla para que no se vea un choto. ¡No! No, amigo. ¡Qué miedo! ¡Es Venom! No, amigo. Me hago... Me hago pi... Amigo, ¿qué chingados es eso? Amigo, qué miedo. ¡Qué miedo! ¡Es Venom! ¡Qué! Es enorme. ¿Qué es eso? Un delfín. Un delfín no es eso. Es un gusano gigante negro. ¿Qué chingados es eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, huevón! Parece un león marino. ¿Qué dice? Pero por... No. No. No parece. No parece. Aquí da miedo. Aquí da miedo. Gracias por comprar ese cofrecito. Cypher, te mando un saludito enorme. Gracias por los 20 bits. Thank you. Aquí da miedo. Ahí da mucho miedo. Estás grabando. Ah, ¿eh? Ey, yo. Pipipupupu, check. Pipipupu. Uh. Uh. Pipipi. Pipipi. Procrastinar. Le juro que yo... ¡Cállese! El pescador asegura que la criatura no veía la embarcación. Ni estaba interesado en ella. No quería el bote. Sino que lo miraba fijamente. A él. No, amigo. Me hago pis. Qué miedo. Ven a un captado en cámara. Top 5. Dame tu cosita. Captados en cámara. Carlos, gracias por suscribirte. Te lo agradezco un montón. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Cómo que furry? ¿Qué hace ha jugado esta carta? Eso ayudó a este veterano con más de 20 años de experiencia en la costa a determinar que la criatura era sumamente hostil y que de haberlo alcanzado hubiera podido treparse sobre el bote y atacarlo. ¡Qué miedo! Pero ni él ni sus colegas han visto jamás semejante cosa. Yo tampoco. Ni nada por el estilo pasó nunca en estas aguas. Si no fuera porque está filmado habría sido muy difícil de creer, pero ocurrió. ¡Qué carajo! Y su historia documentada gracias a un teléfono celular adorna cientas tantas otras de pescadores en todo el mundo. Que dicen haber vivido cosas similares. Ser pescador es no solo una profesión de riesgo, sino invitar en el momento más traicionero, menos esperado, a lo desconocido. Dios, qué miedo. Toca leopardo. No se acabó. No se acabó.